Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Un momento de tener pantalón Cosetas tan frías como la nieve con un reloj Cosetas tan blancas que yo no hay que hacer Un loco atrás y te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando te gustan me miras y me dijiste Lobo, estás mojado, ya no me quiero En el circo, ya sos una estrella Una estrella roja volando por Argentina Si te preguntan, tú no me conocías No, no, tengo un joven en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve con un reloj Cosetas tan blancas que yo no sé qué hacer Lo otro no se me interesa cuando lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas, como un perro Y cuando te gustan me miras y me dijiste Lobo, estás mojado, ya no me quiero Lo otro no se me interesa cuando lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando te gustan me miras y me dijiste Lobo, estás mojado, ya no me quiero Mil horas, como un perro No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina